Bueno, pues vamos a hacer el vídeo que nos falta de acceder a cubiertas inclinadas con una escalera extensible o no desde el exterior. La idea principal es que en el proyecto, ya en la construcción nueva, pues tengamos una escalera interior para acceder a una cubierta transitable y aunque nos quedaría pues el castillete que tendríamos que acceder con una escalera. En cubiertas inclinadas pasa exactamente lo mismo. Lo suyo es que tuviésemos una escalera interior, esto no se da normalmente cuando hay solo una altura, para desde el interior acceder al exterior. Esta salida exterior no puede estar muy cerca del borde, tiene que estar un poquito más arriba, yo aquí quizás la he pintado muy cerca del borde porque si está pegado a la fachada pues sale si te cae, entonces no sería seguro. Una cosa que no vimos y que sí me parece interesante, que no vimos el otro día y sí me parece interesante pues son los riesgos de las instalaciones que pueda haber en el exterior. En el caso de poste eléctrico, pues en España ya no se ven líneas de conductores desnudos, salvo que sean de alta o media, sí, de alta tensión y estos serían los postes, pero bueno, si en algún sitio hay postes con conductores desnudos o con conductores aislados pero que presentan conexiones cerca de la fachada de la edificación donde vamos a actuar pues es una cosa importante a tener en cuenta. Lo mismo que si tenemos una red de distribución en fachada aunque lo normal hoy en día es encontrarla ya enterrada en arquetas y conducciones y bajo tubo pero también podemos encontrar instalaciones vistas en fachada que normalmente tenemos una caja general de protección y luego un contador. Bueno, pues esto es una zona de riesgo que podemos tener contactos directos principalmente ¿vale? Estas líneas no tienen diferencial. O sea, aquí si la tocas y haces un contacto directo te quedas pegado ¿vale? Más cosas por comentar. Bueno, pues la altura donde tenemos la conesa vamos a limitarla a una planta como en el caso anterior y ya en lo que es entrando el detalle, pues vamos a encontrar siempre o no siempre lo que vamos a tener normalmente es una cornisa, aquí he pintado la línea eléctrica, la caja general de protección y luego pues si tenemos teja, dependiendo del tipo que sea, pero normalmente la teja puede ser plana o teja árabe o por decirlo de alguna forma, puede tener el borde libre y un canalón o un canalón si tiene borde libre no hay canalón y entonces el agua cae directamente y si hay canalón, pues nos encontramos un canalón que normalmente tendrá un punto más pendiente o sea, más altura y conforme va adquiriendo pendiente pues este punto va bajando y luego la bajante y aquí tendríamos la especie especial que salva el alero he pintado la caja general de protección, he contado, luego aquí pues si podemos encontrar otro riesgo que serían las tapas de arquetas que hay veces que no están niveladas y cuando la acera es pequeña, pues puede que la escalera, según la altura que tenga esto la escalera puede invadir la calzada en este caso, en cubiertas inclinadas lo más preocupante es este apoyo este apoyo es la zona muy delicada ¿por qué? porque si tenemos si tenemos a ver aquí, si se ve si tenemos teja y la teja hace que toquemos en la teja esta teja se puede romper normalmente están macizadas esta zona está reforzada y estas dos primeras aisladas están reforzadas pero aún así esta teja se puede romper si apoyamos mucho peso y podemos, la escalera se puede volcar si tenemos un canalón, pues dependiendo del material que sea, pero normalmente son plásticos si es plástico se puede deformar y podemos obtener el mismo resultado o si es metálico y es resistente puede que al apoyar resbale por lo tanto es muy importante para que la escalera no se caiga lateralmente a este giro, es muy importante que el apoyo esté muy bien apoyada en la base luego buscarle un anclaje provisional incluso dependiendo del anclaje del canalón porque hay veces que el canalón está colocado aquí debajo pero esto está con una varilla o de una forma un poco precaria enganchado a la fachada este enganche es mucho más resistente que este tipo de enganche cuando el canalón está enganchado al faldón y viene con sus grapas y cuando está así pues tiene poca resistencia entonces va a ser muy importante el apoyo en la zona inferior de la escalera vale pues si quería aumentar en riesgos cuando tenemos este tipo de situación que lo primero que tendríamos que hacer sería señalizar la zona esto no lo dije en otro vídeo pero bueno esto es un criterio general de seguridad señalizar la zona que sería ponerle una señal para que la gente sepa que no hay riesgo si estamos por ejemplo cerca de una entrada señalizar esto lo ponemos en los centros comerciales cuando friegan lo siguiente sería acotar que sería limitar el acceso si hemos colocado por ejemplo la escalera aquí sería limitar el acceso a la zona una valla, una cinta con una distancia de seguridad de precaución y luego ya pues tomar las medidas de protección en el caso de la escalera invadir la calzada pues una forma puede ser señalizar como puede ser provisional porque con unos conos provisionales nos vale vale con relación al ángulo que comentábamos el otro día pues debe ser uno en horizontal y cuatro en vertical como mucho vale cuando la escalera o cuando el apoyo tiene una cierta pendiente que es lo normal en todas las calles que tenga una pendiente hacia algún lado un plano queda definido por tres puntos vale o sea si este punto no está a la misma altura que este este punto cuando apoyamos aquí estos tres puntos este punto no va a tocar en este mismo plano vale entonces la escalera tiende a girarse hacia un lado vale si tiende a girarse hacia un lado y encima está apoyando en un canalón por ejemplo pues prácticamente la escalera tiende a volcar si la pendiente es más acusada pues el problema es mucho más gordo porque aquí lo he pintado de forma muy exagerada y es mucho más gordo entonces ¿esto cómo se soluciona? lo suyo es que sea una pata extensible que sería como esto pero si el de nivel es pequeño con un tablero no con una tabla un tablero tiene más superficie más o menos que coja la mitad de la escalera que debe ser lógicamente un material que no resbale ni con el apoyo de la escalera ni con el terreno con la acera lo que sea un tablero contrachapado de un suficiente espesor pues puede ser válido a partir de 18 milímetros o 15 milímetros como poco 18 o 20 puede ser suficiente en este caso que la escalera el criterio que vimos el día anterior que la escalera sobrepase el punto de apoyo por arriba pues se sigue utilizando el único problema es que cuando accedes aquí pues tienes que hacer el gesto de pasar por un lado o cuando estás arriba tienes que pasar por delante para esto los ajones que utilizan tienen muchas cubiertas inquilinas tienen unas piezas especiales que deben de ser de la misma marca de fabricante o ser compatibles con las escaleras que vamos a utilizar que son una especie de cuerno la escalera la apoyamos lógicamente en la parte no apoyamos el cuerno y entonces tú llegas arriba y puedes apoyarte en la esta y no te estorban los perdaños para entrar o subir ¿vale? con respecto a acceder por la zona de la del alero que sería donde van los planos inclinados a morir o acceder por el lateral pues esto tiene un problema que esto aún estando plano este punto y este con este de aquí arriba definen un plano por lo tanto el punto de aquí abajo siempre se nos va a quedar en el aire ¿vale? entonces ojito con esto cuando esto tiene poca pendiente pues la diferencia no es mucha pero cuando tiene mucha pendiente este punto de aquí siempre tiende a volcarse si fuésemos a trabajar a media altura es para trabajar a media altura sin llegar arriba este plano se trabaja mejor que en este de aquí pero si es para acceder a la cubierta no ¿vale? cuando hay mucha inclinación pues ya hemos visto utilizar alargadores de pata que vienen bien también cuando tenemos escalera no sea cuando apoyamos una escalera en otra escalera no se debe hacer siempre recordar que las escaleras principalmente se deben de usar como medio de acceso como medio de trabajo no la apoyaríamos aquí la podríamos apoyar en el frente de la fachada pero para alguien que trabaje pues de forma más continua o por ejemplo tendido a eléctrico o tendido a cosas así pero lo normal lo mejor sería un andamio ¿vale? con respecto a lo del canalón pues cuanto más alto está más cerca está de la cumbrera o sea más te puede estorbar cuanto más bajo está esto baja un poquito y a lo mejor ya no te estorba porque esto no está a este nivel sino que estaría aquí abajo o sea que a lo mejor conviene colocarse la escalera por aquí ¿vale? y por último por último voy a comentar dos cosillas más ¿vale? y yo creo que con esto ya bueno pues si aquí tenemos una salida y aquí tenemos poco espacio y aquí hay mucho espacio donde vamos a colocar la escalera es en el sitio donde tengamos más espacios que no coincida con la salida de gente ¿vale? también hay que tener en cuenta que si esto es una actividad pública por ejemplo un colegio una guardería una cafetería y tal pues esto habrá que protegerlo señalizarlo acotarlo pero a lo mejor protegerlo con una viserita por si cae algo que no le caiga nada a nadie ¿vale? señalizar acotar y luego ya las medidas de protección ¿vale? otra cosa que podemos ver interesante es que el último peldaño o sea el peldaño después del apoyo si yo este punto lo llamo el punto de apoyo estos peldaños no se deben utilizar ni pisar porque si los pisa la escalera tiende a hacer palanca esto pasa tanto en escalera cuando hacemos una cubierta normal que aquí el peligro también es que si aquí hay una piedra no sé si esto lo dije el otro día si hay una piedra aquí colocada esta piedra se rompa porque las piedras artificiales o naturales no soportan muy bien la flexión en este caso pasa exactamente igual si yo piso por encima la escalera tiende a volcarse esto también pasa un poco en la escalera de tijera en la escalera de tijera que también se utiliza pero no sería una escalera para acceder a una cubierta ¿vale? esta escalera los últimos peldaños o cuando si aquí esta es el caso normal sería que esta fuese el pie la rodilla y luego ya por aquí empieza el tronco bueno esto está pintado con un temático ¿vale? y nunca que la rodilla si está en la rodilla nunca que la rodilla pase de esta zona ¿vale? porque una vez que pasa este nivel ya el cuerpo tiende a no tiene estabilidad ¿vale? si la rodilla cae por aquí y este es el cuerpo esta es la cabeza y esta es la cabeza cuando pasa la rodilla de esta zona de esta zona pasa por encima la escalera pierde mucha estabilidad entonces por eso dicen que el último peldaño incluso los dos últimos peldaños estos no se usan estos peldaños que hay aquí ¿vale? estos peldaños que hay aquí no se deben de utilizar y luego otra cosa es que si aquí dejamos herramientas y escaleras que tienen aquí preparado para dejar herramientas por ejemplo un taladro lo que sea con esto tenemos que tener mucho cuidado porque tú bajas recoges te dejas el taladro cierras la escalera la pliega empiezas a moverla y lo primero que se te cae es el taladro aquí encima ¿vale? y bueno pues con esto hemos visto un poco un repaso al tema de las escaleras para hacer la cubierta inclinada una solución que nunca viene mal es que si vamos a colocar una línea una línea de sujeción o de anclaje desde el lado contrario ¿vale? pues si esta línea se dispone primero antes de subir pues ya una vez que tú te vas a subir llegas aquí a la zona de aquí arriba pues te enganchas con tu arnés y tu elemento de amarre te enganchas a esta línea y ya puedes desembarcar de forma segura ¿vale? como esta línea trabaja solo en una dirección solo podrías trabajar en esta zona esto lo vimos en vídeos sobre limpieza de cubierta inclinada ¿vale? tendríamos que colocar otro anclaje por aquí para trabajar en esta zona bueno pues espero que sea de utilidad y hay apoyos también especiales esto lo buscáis y hay apoyos para canalones pero yo no os recomiendo ¿eh? yo no os recomiendo apoyar aquí en canalones y con esto como esto es una zona muy delicada para suplir esta deficiencia hay que tener muy bien apoyada en la base y luego a lo mejor algún tirante algún tirante o algo que sujete a la escalera para que la escalera no tienda a irse hacia ninguno de los lados ¿vale? pues listo gracias 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 gracias